Yo soy tú mismo. Escuela de Sabiduría de la No Dualidad. Grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. Así oraba San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar. Ser comprendido, cuanto comprender. Ser amado, cuanto amar. Porque es dándose como se recibe. Es olvidándose de uno mismo como uno se encuentra a sí mismo. Es perdonando como se es perdonado. Es muriendo como se resucita a la vida eterna. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Tú eres el santo Señor Dios único. El que hace maravillas. El que hace maravillas. Tú eres el fuerte. Tú eres el grande. Tú eres el altísimo. Tú eres el rey omnipotente. Tú, Padre santo. Rey del cielo y de la tierra. Tú eres el trino y uno. Señor Dios de los dioses. Tú eres. Tú eres el bien. Tú eres el todo bien. El sumo bien. Señor, Dios vivo y verdadero. Tú eres el amor. Tú eres el amor. La caridad. Tú eres la sabiduría. Tú eres la humildad. Tú eres la paciencia. Tú eres la belleza. Tú eres la mansedumbre. Tú eres la seguridad. Tú eres el descanso. Tú eres el gozo. Tú eres nuestra esperanza y alegría. Tú eres la justicia. Tú eres la templanza. Tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción. Tú eres la belleza. Tú eres la mansedumbre. Tú eres el protector. Tú eres nuestro custodio y defensor. Tú eres la fortaleza. Y el refrigerio. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra fe. Tú eres nuestra caridad. Tú eres toda nuestra dulzura. Tú eres nuestra vida eterna. Grande y admirable Señor. Dios omnipotente. Misericordioso. Salvador. Amén. Misericordioso. Tú eres nuestra humilde börja. Justo y misericordioso Dios, danos a nosotros miserables hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres, y siempre querer lo que te place, para que interiormente limpiados, interiormente iluminados, y por el fuego del Espíritu Santo abrasados, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y a ti, Altísimo, llegar por sólo tu gracia, que en trinidad perfecta y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado. Dios Omnipotente, por todos los siglos de los siglos. Amén. Mi Dios y mi todo, ¿quién eres tú, dulcísimo Señor mío? ¿Y quién soy yo, gusanillo tu servidor? Cuánto quisiera amarte, santísimo Señor mío, cuánto quisiera amarte, Señor mío dulcísimo, Señor mío y Dios mío. Te entregué todo mi corazón y todo mi cuerpo, y ardientemente anhelo darte más, si supiera qué más darte. Amén. Dos gracias, te ruego. Señor mío, Jesucristo, dos gracias, te ruego, me concedas antes de morirme. La primera, que sienta yo en cuerpo y alma, en cuanto sea posible, el dolor que tú, dulcísimo Jesús, sufriste en tu dolorosísima pasión. La segunda, que sienta yo en mi corazón, en cuanto sea posible, aquel amor sin medida que te abrazaba y te llevó, hijo de Dios, a sufrir gustoso por nosotros, pecadores, esta misma dolorosísima pasión. Amén.